Yo, yo soy nena, nena, cierra la de la cita. Hola chicos, soy Maritza Ariza, bienvenidos a un nuevo lanzamiento de prensa. Hoy nos encontramos con Caracol Next y Caracol Televisión porque van a lanzar una nueva serie web donde va a estar protagonizada por Yuri Vargas, Marcela Carvajal, Valentín Landis Cano y Alejandro Gutiérrez y me acompañan a ver un nuevo estreno. Gracias por ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Vargas y quieren dar un saludo a todos ustedes a través de esta página web. Un abrazo, que sean felices, Vargas les dice, chao. Yo ahora en la cárcel tengo full amigas, porque ahora está la gotera, la niña, la cari Rambo y Laura, pero todas de buen corazón. Pues obviamente es poco agraciada, pero es una mujer demasiado segura, más segura que todas juntas. Y aparte de eso, no sabemos qué es lo que hace la nena, pero nos enamora a todos. Todos quedan así arrodillados a sus pies y es una serie para que se diviertan. Y eso es como un besito que los enamora. Por eso a lo mejor la imaginación de cada una. No, mi amor. Porque es que esa nena yo no sé qué es lo que tiene, porque es rebelde, arriesgada, mejor dicho, impulsiva, divertida, ingenua también. ¿En serio? Sí, tiene todo el foco, como dice mi papá, como dice que hacía mi papá. Nena es una, o sea, son miles de nenas. Es una. El man es chévere y todo, pero yo no me puedo casar con él, ¿sí? Si ese señor es mayor que yo, puede ser mi papá. No me extraña, que la experiencia tiene su encanto, cucho, ¿sí? Que se enamora a primera vista. Que estudias o trabajas. ¿De dónde salió esta idea? La imaginó, la vio, la tuvo en el salón, colegio, son historias pasadas. ¿De dónde salió la nena? Pues para ser totalmente francos. De mi experiencia como padre me deja casar. ¡Eso! No se apresura a sacar conclusiones que no es lo que parece. Este papel de Yolanda me encanta, porque no tiene pelos en la lengua, eso va diciendo las cosas como son. Y se está quitando un pequeño chicharrón que quiere sacarlo de ladito. Sí, ella sabe dónde va. Ella es una mujer calculadora, inteligente, que a su manera logra conseguir lo que quiere. Pero yo le pido antes de que me dé la patada, no, no le pido, le exijo que me ayude a buscarle marido a la nena. Pues sí, yo no me voy a quedar sola con ese chicharrón, también es hija suya, ¿no? Esta mamá, muy preocupada por su hija, pero tiene en mente un reto de conseguirle una pareja y se meten en toda una aventura en este proceso, ¿no? Pues yo creo que es una cosa muy chistosa, porque esa es la premisa con la que empieza la serie. Y yo creo que es una trampita de Yolanda, dice, ah, ¿usted se quiere ir? Listo, le doy el camino abierto, pero le consigue marido a la nena, que parecería que es inconceguible. Y lo que se van dando cuenta es que la nena es una... ya lo verán, ya lo verán. La nena es la jefe y fundadora de la banda de los licores. Que es mi personaje en la nena me ha divertido muchísimo, porque pues para nadie es un secreto que yo soy medio aleta. O sea, yo soy medio aleta y poder aletearme así en forma y que me paguen por eso, pues qué delicia. Entonces sí. Porque lo único que necesitamos para irnos a vivir juntos es conseguirle marido a la nena. Y me estoy haciendo Astrid así y a veces me cuesta soltar el personaje, usted no se imagina. Bueno, y eso fue así. Vemos que esto fue súper rápido, eso grabemos, es un montón. Pero, digamos, esa preparación del personaje natural, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo es esa preparación? Coges libreto y ¿cómo arrancas? Bueno, sí, obviamente leyendo como el perfil del personaje ya lleva una idea, pero ya tuvimos ensayos previos con Dago, con todo el equipo y nos fuimos ajustando un poco también. Astrid es la mejor amiga de la nena, la nena es una caspa. Astrid es un poco, aunque también tiene su caspita, es una mujer más dulce, ¿no? Es más inocente que, aunque sea la moza del papá de su mejor amiga, es una mujer amorosa, es una mujer entregada. ¿Cómo quedé? Linda, ¿cierto? Que de una u otra manera, pues Dago también se está lanzando, ¿cómo fue este paso de crear este producto? Mire, es súper bonito, porque ustedes saben, Dago es un crack, hace cine, hace televisión, es una persona brillante absolutamente y que él decida querer empezar a encontrar la narrativa digital, querer acercarse a las audiencias digitales. Este señor sabe perfectamente cómo somos los colombianos y qué nos gusta consumir, cómo le gusta, qué horas le gusta, por qué canal de distribución lo quiere consumir. Entonces, empezamos a, partiendo de esa base, a desarrollar un montón de contenidos que nos han permitido conservar o mantener el liderazgo por bastante tiempo en consumo digital o en preferencia por las audiencias. Soy Gerardo y vengo por la nena. En la cuestión de grabación y cómo se está manejando la parte web es muy diferente a lo que es la parte de televisión. ¿Cómo les llevó las grabaciones? ¿Qué tan complejo es o qué tan fácil es esa comparación de la televisión? Pues digamos que básicamente se trata de hacer ejercicios de condensación. En la televisión tienes mucho tiempo para contar una historia, en el cine, en el teatro tienes un tiempo racional para contar una historia. En el caso de este tipo de series tienes muy poco tiempo para contar una historia y eso implica todo un esfuerzo y todo el desarrollo de unas habilidades que generalmente los escritores de televisión no tenemos. Hermana, hay más o menos chévere. ¿No, sabes qué escucho? Cero química entre los dos. Y además re tacañín. Me tocó pagar la cuenta con su tarjeta, papi. Lo va a ser en el tiempo que lo hicimos y como lo que ustedes ven, Dago escogió muy bien. Dago, te felicito. Y tienen que verla. Y tienen que verla. Ese poco tiempo, si lo vemos a largo plazo, desde que arrancó la idea de Ceros al trabajo finalizado, ¿cuánto tiempo les llevó? Wow, yo creo que los... yo escribo relativamente rápido y grabo relativamente rápido. Entonces digamos que sí fue un proceso, yo creo que unos dos meses, ¿no? De la escritura de los episodios, de la preproducción y finalmente hicimos los siete capítulos en cuatro días. Sabemos que las dos temporadas se hicieron en un tiempo de tres meses. Ok, para todos los que están viendo el canal de Maritza Arisa, no se pierdan La Nena. Una serie web, o sea, la tienen que encontrar por internet y la pueden ver a la hora que quieran, en el tiempo que quieran, donde quieran. Desde su celular, desde su iPad, desde su computador. ¿Me cuentan? ¿Qué le hace falta un beso? ¿Qué le da una rosa? Sueña con que muere de su vientre mariposa. No está, me a mí me diste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. Amanda y saqué de mi hora. El de la ni la hora. Exacto lo que ves. Se va a babinar. Ah, 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 ah.